¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Lechuguita y en este vídeo vamos a hablar sobre el próximo evento, ¿vale? Que ya ha aparecido un leak, ¿vale? Como habéis podido ver en la miniatura y como estaréis viendo ahora, el próximo evento será de cartas, ¿vale? Será de runas. Las tres runas que aparecen en la pantalla no se sabe todavía de qué son, ¿vale? En teoría, por el ciclo que estamos haciendo, deberían ser de anillo, ¿vale? Porque es lo que toca. Pero a mí me huele un poco raro, no sé a vosotros qué os parecerá, pero son como si fuera un arma de tanque, un arma de hechicero y un arma de arquero, pero ya han salido todas las de arma. Podrían ser almas de, o sea, runas de alma, de arma. Es que se parecen mucho las palabras, alma, arma, ¿vale? Yo creo que pueden ser, estaría guay, unas runas de alma, joder, es complicado, esto es un trabalengua, es unas runas de alma de arma, ¿no? Y ahora lo he dicho bien, ¿vale? Sería un poco difícil, ¿vale? Porque, claro, no todos tienen hueco para almas, ¿vale? Serían solo para los trono once, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que con mucha seguridad van a ser de anillos. ¿Cuándo será? Pues yo estimo, ¿vale? Ya sabéis que yo me equivoco un poquito con estas cosas, pero yo creo que será la semana del once. Ahora tenemos tres días para comprar cositas, ¿vale? De este evento que aún no ha terminado, ¿vale? Se va el lunes tres. Entonces yo creo que dejarán un par de semanas, ¿vale? Entre evento y evento es lo que suelen dejar. Y yo creo que podría empezar el once o el trece de mayo. Esa es mi predicción, ¿vale? Lo que es seguro es que es de cartas, ¿vale? Así que ya está aquí el nuevo evento. Y quiero que me dejéis en los comentarios qué creéis que pueden ser esas runas. ¿De anillo o de alma? ¿Vale? A ver quién acierta. Y para prepararnos lo mejor posible, para no volver a repetir lo mismo una y otra vez, os voy a dejar por aquí arriba tres vídeos que recomiendo que los veáis para que empecéis el evento y lo acabéis de la mejor manera posible. El primero, la preparación del evento, ¿vale? En este vídeo que veis por aquí, lo veréis por aquí arriba, imagino, lo que explico es qué tenéis que hacer el día de antes del evento, ¿vale? Porque hay mucha gente que se vuelve loca y está perdiendo un montón de cartas cuando, de una forma muy sencilla, puedes empezar el evento por todo lo grande, ¿vale? El segundo vídeo que voy a dejar por aquí arriba es el vídeo de la explicación del evento. Ahí doy trucos para conseguir las máximas colecciones posibles y cómo conseguir todas las runas fácilmente, ¿vale? Ahí lo tenéis todo. Y en el último vídeo, ¿vale? Que son tres, en este pongo en práctica lo que he dicho en el vídeo anterior, ¿vale? En cómo conseguir las runas más fácilmente. Quiero decir, si lo hacéis como lo hago yo, es muy probable que os toquen todas las runas de una manera muy sencilla, ¿vale? Chequead estos tres vídeos, ¿vale? Porque os van a ayudar muchísimo, de verdad, os lo digo de corazón. Y por último, mañana se viene el sorteo de diamantes, ¿vale? Así que estás atentos que va a ser el primer sorteo del canal, con muchas ganitas. Así que nada, mañana os veo, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!